Hola, nos encontramos en los jardines del castillo junto a la catedral. Anteriormente en este castillo se impartían las clases de la Escuela de Idiomas y del Bachillerato de Bellas Artes, pero fue cerrado para reconstruirlo, para restaurarlo, y ahora se ha abierto al público. Fueron también reconstruidos estos jardines, mejorados, como se puede ver. Y a lo largo de los jardines y dentro del castillo hay figuras del escultor tamorano famoso, Valdasar Lobo. Y ahora creo que estoy viendo otra vez a Carmele Marchante haciendo yoga con sus bailarines. Vamos a acercarnos para ver lo que nos cuenta de nuevo. ¡Carmele, corazón! ¡Carmele, ven aquí! Es que te encuentro en todas partes, por favor. No te vayas, por favor, no te vayas. Pero ¿por qué si es tan pesadilla? Pero si lo pesada no es tú, cariño, si es que te encuentro en todas las partes. Pero que estamos haciendo yoga, ¿no veis? Porque hay que respirar con el ombligo. ¡Ombligo! Bueno, que nos hemos alejado de Carmele porque realmente es un poquito pesada. Me la encuentro en todos los lados. Lo siento, Carmele. Me verás en el programa del viernes por la noche. Pero es que realmente estoy harta de encontrarme contigo. ¿Estáis escuchando eso? Son los bailes regionales típicos de Zamora. Escuchad, escuchad. Vienen aquí, a este lugar, al lado del castillo, para ensayar. Creo que ahora no es momento de entrar a que nos hagan una demostración. Pero bueno, vosotros con oírlo, suficiente. Y nada, que os dejamos aquí de nuevo para Sálvame de Luz, especial Zamora. Con nuestros bailes regionales y estas maravillosas vistas del castillo. ¡Sálvame de Luz!